...en la provincia de Santa Cruz. Hola, Pabli, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va, chicos? Feliz. ¿Cómo voy a estar? Porque en este aniversario de los 30 años de TN, nosotros tenemos el desafío de recorrer la Ruta 40, esta columna vertebral del país. Y ayer arrancamos en Cabo Vírgenes, en el kilómetro cero. Y hoy estamos, por supuesto, en Río Gallegos, porque es la capital de la provincia de Santa Cruz. Y desde acá también vamos a empezar a subir al norte por la Ruta 40. Nueve y media de la mañana amanece en la Patagonia. Tardísimo. Pero bueno, nos da la excusa, por lo menos, para no levantarnos más temprano. Recién ahora está saliendo el sol. Hoy es mi cumpleaños, les quiero decir. Feliz cumpleaños. Un día especial. Un día muy especial también. Ya la tenían preparada. Escuchame. No, siempre tenemos todo preparado acá. 30 años igual que TN. Qué lindo, Pauli. ¡30 años! Estoy cumpliendo 30 años igual que TN, así que feliz. No lo puedo empezar de mejor manera que trabajando. Pero si TN cumple 30 años y hoy es mi cumpleaños, no hay mejor regalo para mí que encontrarme con la persona que para mí es un referente, que es un maestro y que realmente es un sello de TN. Decir Mario Marquich es decir TN y para mí es realmente un honor que venga. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, TN! ¿Quién más recorrió la ruta 40 que Mario Marquich? ¡Nadie! ¿Cómo están chicos? Sergio, Roxy, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo estás vos? Bueno, ven las caras emblemáticas de este canal. Es un gusto poder saludarlos en un día tan especial a todos mis... Bueno, también les mando un abrazo a todos mis compañeros, que son verdaderamente mi familia durante 30 años. Sin faltar el respeto. ¿Es verdad que estás antes de que se funde TN? Y sí, porque yo estoy desde el 92, entré para Telenoche en realidad. Y después apareció TN y después aparecieron los informes especiales y después los viajes. Y después 28 años de viajes, ¿no? Mucho, Mario, mucho. Sabés que te miro y digo, ojalá yo tenga la mitad, la mitad de los kilómetros que conocemos. Mirá, miren chicos. Esta ruta 40 la conoce Mario, ¿eh? La conoce muchísimo. Miren lo que hizo hoy. Vino y me marcó todos los lugares que tengo que conocer sobre la ruta 40 en Santa Cruz. Sí, bueno, acá están los lugares de kilómetro cero que ya lo hiciste. Después Río Turio, vos vas a ir. Uy, qué lindo. Después hay un viejo hotel, el Parador La Leona, el Chaltén. Bueno, La Guadalquia, por supuesto. El Chaltén es un lugar hermoso. Ah, ¿viste qué lindo que es? Hermoso. Hiciste la historia de... ¿Qué hiciste? ¿Era ahí o no? Era en Chubut, es más arriba. Ah, más arriba. Pero también es muy buena la historia, sí. Pero chicos, yo quiero que entiendan esto. Mario Marquich se puso a trabajar para todo el equipo de TN porque... Es más fuerte que él. No hay manera... Claro. Es más fuerte que él. No hay manera que pasen por la provincia de Santa Cruz y no conozcan estos lugares. Y esto me lo voy a guardar como un gran recuerdo, como un regalo de cumpleaños, porque esta letra, esta letra vale muchísimo para todos nosotros. Una de las mejores plumas del país, Marito. Una de las mejores plumas. Me voy a poner colorado. No, no te voy a poner colorado porque es la verdad. Con el frío que hace Mario ahí. Acá estamos en mi tierra, ¿eh? Claro, en esa tu tierra. Mirá que molito atardecer tenemos. Pero a esta hora, esto es medio desusado, ¿no? Porque un atardecer a las 10 menos cuarto de la mañana... Amanecer a las 10 menos cuarto de la mañana es raro, ¿no? Pero bueno, así son las cosas por acá, por la Patagonia. En esta playa yo jugaba de chico, ¿no? ¿Sabés qué? El lugar lo eligió Mario. Mario me dijo, encontrémonos en la playa. Y te iba a preguntar eso. ¿Venías a esta playa? ¿Venís? Sí, claro, por supuesto, siempre. Y aparte, allá, por ejemplo, tenemos el Monumento a Malvinas. Allá el muelle comercial que ya no se usa. Pero ahí atracaban los barcos que traían la mercadería. Mi papá tenía almacén de ramos general. Así que de chico yo iba a venir. Era un programa, ¿no? Ver cómo sacaban todas las cosas de la bodega de los barcos y todo eso. Después se iba la marea porque esto se retira la marea acá mucho. Entonces después los barcos quedaban varados con la panza. Y uno iba por abajo siendo chiquito y veía los barcos enormes. Bueno, hacía las fantasías de cualquier chico, ¿no? Sabés que Mario recorrió todo el país, cada rincón, todas las provincias. Pero la provincia de Santa Cruz tiene tu corazón porque se fue a los 20 años de acá. 22. A los 22. Y de alguna manera es tu lugar. No, sigue siendo mi lugar. Crecí, nací aquí, me desarrollé. Todo lo que soy. Yo digo siempre, yo soy todo lo que he sido. Y de algún modo esto está en mi corazón, es un pedazo de mi corazón. Todo, puedo decirte cualquier cosa de estas que la siento profundamente. El frío para mí forma parte. El viento. Pero esta magia que tiene la luz de la Patagonia es inenarrable. Después están todas las cosas que también son caras a mis sentimientos. Por ejemplo, allá está el avión, la réplica de un avión de la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Por acá salían, digamos, a la pelea, al combate, aviones como esos que se ven allá. Y al lado hay un monumento al piloto, ¿cierto? Ay, mirá. Estas son cosas que nosotros tenemos muy, muy arraigadas y forman parte de nuestros sentimientos. Es una cosa muy, muy, muy tremenda. A uno le parece que el paisaje es como... A uno le parece que el paisaje no tiene historia, pero cuánta historia, ¿no? No, no, tiene mucha historia el paisaje esto. Acá, mirá, por acá pasaron todos los exploradores, los grandes, Darwin, por decirte, Firroy, qué sé yo. Y todos los argentinos, por supuesto, que vinieron acá y que fueron, descubrieron la Patagonia. Esto es verdaderamente una belleza, es un... Yo digo la Patagonia siempre, y sobre todo la Patagonia austral acá, corre a veces un poco de viento, ¿cierto? Hace un poco de... Un poco de viento, Mario, mirá cómo tengo los pelos. Me tendrías que haber avisado, me traía una gorrita, no paro de acomodarme. Los rosales tienen espinas, te voy a tirar... ¡Vamos! Un lírico, ¿eh? Te voy a tirar un lírico. Mirá, lo Mario no tiene guantes. Si te gustan las rosas, aceptá las espinas. Tenés que ir con gorro. Sí, cierto. Esto, por ejemplo... Pero vos viste que él está sin guantes. Sin guantes, igual un tipo de la Patagonia. Claro, él está con la Patagonia. Mirá, siempre con la bandera argentina, con el escudo, y ahí con su Santa Cruz. Es el spin de la provincia de Santa Cruz. Sabés que estoy muy contenta de estar acá con Mario. Es mi amigo, es un referente para mí, no solo en el trabajo, sino en la vida. Pero de verdad... Lo vas a hacer muy bien en todo esto. ¿Cuánto tiempo vas a estar trabajando en la Ruta 40? Creo que un mes, creo. Ah, crees que un mes. Hasta fin de año, Pablo, y no te avisaron. Algunos me dicen que voy a llegar en Navidad a la que acá. No sé, pero vas a encontrar cosas tan lindas. Yo digo que la Ruta 40 es la columna vertebral de la Argentina. Es un lugar mágico, es maravilloso. A cada sitio que vas y te corres unos kilómetros a la derecha o izquierda, vas a encontrar cosas para contar historias de personajes y sobre todo lugares fantásticos que a veces te parecen espejismos. Pero todas las provincias tienen... Esta es la magia que tiene la Argentina. Que todas las provincias son como países en sí mismos porque son a la vez todas queribles pero muy distintas entre sí. Te vas a encontrar con las distintas tonadas. Y vos cuando terminas de hacer eso, vas a estar muy enriquecida, te lo puedo asegurar, porque eso vale mucho. Saber que vos tenés un país y que lo estás comprendiendo y lo terminás de comprender después de un viaje tan largo. Sabés que la idea de recorrer la Ruta 40 es unir a la Argentina. La misión es esa, ¿no? Sabemos que pasan 11 provincias. La Ruta 40 atraviesa 11 provincias, pero la idea es esta, como decís vos, escuchar historias, contar anécdotas, un poco también de los paisajes que tenemos en la Argentina, que son increíbles. Ahora, yo les quiero confesar algo. Lo envidio profundamente, porque más allá de que tengo la posibilidad de recorrer el país como él, no tengo la facilidad de palabras que tiene él, la facilidad, sí, para escribir de manera y para describir de manera increíble cada uno de los lugares. Por eso lo escucho y por eso sabíamos todos nosotros que en estos 30 años tenía que estar acá Mario Marquit, que hoy está apostando a un cambio en la provincia de Santa Cruz y se vino a la política, pero ¿nos extrañás? Sí, mucho. Cuando nos viste ayer, la cara que puso. Viste, yo digo, estar en todos lados, es increíble esta gente. Somos TN. Somos TN, sí, yo estoy muy orgulloso. Vos también sos TN. Y bueno, de alguna manera pertenezco también, digamos, en el alma, sigo perteneciendo a TN. Para mí ha sido una escuela de vida. Yo soy un hombre, siempre fui en periodismo también una persona de redacciones. Yo hasta sábado y domingo vivía en redacciones y para mí formaba parte de una cosa muy importante de mi vida estar en ese lugar. Así que los extraño, pero hago un poco lo mismo también, porque estoy viajando mucho. Mirá, ya hice... ¿Nos mirás? Sí, sí, claro. Por supuesto, a la noche cuando regreso, pero muerto, ¿no? De las giras que estoy haciendo. 12.000 kilómetros hicimos ya. 12.000 kilómetros. Y a veces, porque estamos en una provincia... A ver, voy a contar una cosita para que la gente tenga idea de lo que se trata la provincia de Santa Cruz, mi provincia. Es grande como Italia. Es enorme. Así nomás te lo digo. Es enorme. Es grande como Italia y más grande que el Reino Unido. Y solo, claro, y solo 50.000 kilómetros cuadrados más chica que la provincia de Buenos Aires. Pero somos 350.000 habitantes de la provincia. Claro. Entonces, claro, tiene una densidad de menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Es nada, es una cosa tremenda, pero tiene una potencialidad, es riquísima en todos los aspectos. Te vas a encontrar... Esto quiero que lo tengas presente. Más allá de la belleza del lugar, Lago Argentino, Lago Viedma, eso... Bueno, vos conoces eso. Pero cuando veas el glaciar Perito Moreno, esa cosa portentosa, esa belleza tan mágica con los colores turquesas, todo eso que la gente queda estaciada. Eso es increíble. Vos pensás, no solamente eso, sino también que estás viendo los últimos vestigios de la Edad de Hielo. Me muero. O sea, claro, esto es como ver estas películas... ¡Ven, lo que les digo! Me deja chiquita con todo eso. ¿Te das cuenta? Tratá de no hacerle más nota, cerrala. ¿Qué? ¿Saben qué? No voy a hacerle más nota a Mario Marquich, porque me deja la plaza. Son realmente un maestro increíble. A ver... Acá me dice Daniel Falcone, del Control Central, ¿te acordás? Dice... Ah, no, se me cayó. Uy, se me cayó el retorno. Daniel Falcone, del Control Central, me dice... Ahí está. Que viajamos de noche, que llegamos con esa lluvia torrencial. Y él había hecho el enlace, había debutado el enlace con Micro Onda, retorno de una marca, que no voy a decir el chivo. Ahí debutabas. Como vivo, así es el vivo. Sí, las conexiones eran difíciles, pero me acuerdo mucho de ese relato, porque me esmeré mucho para escribir, como dice ella, los guiones. Me acuerdo, me acuerdo. Después ya lo tenía bien aprendido, sí. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Roberto Mayo, si siempre se acuerda. Roberto Mayo, Marito Sachi, padre. Ah, el pa. El pa. Me van a hacer llorar con esto. Ya me hicieron llorarlo otra vez. Es un homenaje. Es un homenaje, un homenaje. Yo entro a la habitación de Mario, y Mario estaba con su anotador. Pucho, Pucho, tele prendida. Fumaba. ¿Fumabas en ese momento? No, todavía no. No, no, Vicky no. Pucho y escribiendo, viste, y en silencio. Viste, yo digo, no lo vamos a interrumpir a Mario. Vámonos. Le digo a Mario. Fuego de... Bueno, pero fueron momentos así cruciales de los inicios de TN, y aparte fundamentales también para mi propia carrera, porque verdaderamente hacer televisión y hacer la televisión tal como se hacía en aquel tiempo, era complejo, era un poco difícil, estaba esperando el enlace. Era muy difícil, sí. Que no era un casamiento, sino era, digamos, el enlace de la microondas. Sí, 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 sí. Qué locura, ¿no? Que Mario haya recorrido el país, porque hoy yo lo hago de otra manera, una manera más simple. Nosotros podemos conectarnos con el satélite y salir desde cualquier lado. Pero Mario hizo esos recorridos de recorrer cada rincón de la Argentina con mayor esfuerzo. ¿Cómo te saludan? ¡Qué famoso que sos! Los dos, claro. Sí, bueno, bueno. Mario, escúchame. ¿Cómo podemos hacer, no sé si yo te tengo que pagar algo, para que vos me escribas mis guiones? Yo te lo voy a mandar, te voy a mandar así. Por WhatsApp, que ahora es más fácil, te lo mando por WhatsApp y vas a ver, vas a tener... Algún par de guioncitos podés tener. Mario, yo te agradezco, te quiero, te admiro. Realmente para mí que estés acá, comenzando este recorrido de la Ruta 40, en este aniversario de los 30 años de TN, que te tomes este trabajo de venir, porque no hay TN sin un Mario Marquich. Bueno, bienvenidos a mi provincia, verdaderamente, esta provincia. Si tengo la posibilidad y la suerte... No, 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 para, 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 vengan, vengan. Esto es Mario Marquich, esto es TN. ¿Cómo les va? Lo que queremos es un buen político acá en la Santa Cruz. ¿Y vos creés que es Mario Marquich? Sí, claro que sí. No, escúchame. No, 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 lo queremos llevar de nuevo al periódico. ¿Qué es de acá? De nuevo al... Me lo llevo de nuevo al periodismo. No, por un tiempo. Por un tiempo. Hablame de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué te puedo hablar? Es tan bonita. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Qué te parece que estemos acá? Yo no soy de acá nacida, pero me encanta. Soy de Chile. ¿Y te viniste? Ya. ¿Y lo querés a Marquich? Y tengo más... sí. Sí, él no se acuerda porque somos de... No me diga que fuiste novia, ¿no? No, no, no. Ah, por favor. De otro, Mario. De otro. Le está armando un bolón que... Paulita, cuidado. De año, un paso. Ay, gracias. Algo rico. Que salido, te ve todos los días. Ahora me iba a trabajar y me vine a verte. Gracias, chicos. No están cuidándome. De verdad, me están haciendo engordar. Ya no me cierran la campanita. Pero con el frío que comer, Pauli. Qué genial. Gracias. Se va a poner recontento. ¿En serio? Sí. Gracias, Genia. ¿Cómo te llamás? Mónica. Mónica. ¿Por qué te viniste hasta acá? Eh, para verlos. Soy de Mendoza y hace seis años que vivo acá. ¿Te gusta la Patagonia? Sí, sí. Me ha dado mucho. Mucho me ha dado. Hasta casa, así que... Qué linda. Gracias, Genia. Gracias por venir hasta acá. Sí. A ver, abrámoslo, abrámoslo. Yo tengo guantes, pero... ¿Qué me trajo? A ver. El pan casero de Mónica. ¿Cómo? Pan casero. El pan casero de Mónica. Pan casero. Ay, anda a comprar manteca. Manteca dulce leche. Más de uno en el equipo está estirando los brazos. Gracias, Moni. Gracias. Gracias a todos. ¿Vos qué hacés por acá también? Hola. ¿Cómo están? Hace nueve años que estoy acá y soy de Tucumán. Vamos, Tucumán. A mi familia que me está mirando en Tucumán. ¿Se estarán mirando? Ay, sí. Por supuesto, si ven TN todos. Ay, me muero. Esta es la magia de la televisión, ¿no? Poder unir hoy Santa Cruz, Río Gallegos con Tucumán. ¿En qué localidad viven? En San Miguel. En la capital. San Miguel de Tucumán, sí. En la capital, sí, sí. Ahí les mandamos saludos a todos. Ahí les mandamos saludos a todos. ¿Quién está allá? Están mi suegra, están mis cuñados, están mi mamá, están todos. Saludos a todos, entonces. La familia, estamos acá solos nosotros. Somos cinco. Qué barro. ¿Se extraña? Sí, muchísimo se extraña. ¿Se acerca un poquito la tele? Sí, sí, bastante. Bastante me acerca, así que re feliz. Gracias, gracias. Chicos, no, miren lo que es esto. ¿Cómo les va? Hola. Muy bien, muy bien, genia. ¿Qué hacen acá? Paseo por todo el país y gracias a vos. Mirá. Ay, gracias, de verdad, esa es la idea. Se está juntando mucha gente vos acá. Paseo, paseo, gracias a nosotros que viajamos. La vicecandidata, Mario. Antes lo hacía el señor. Ahora lo estás haciendo vos. Gracias. Gracias, eh. Antes lo hacía el señor o lo hacía vos. Gracias a ustedes. Chicos, miren el descontrol que armamos, Mario. Bueno, sí, vos. No, yo no. No, vos no te hagas el humilde. ¿Cómo tiene, Paula? ¿Cómo andas? Felicidades, bien. ¿Cómo lo va? Suerte, todo bien. Yo de paso porque soy de Ushuaia. Mi hija nace, mi... Tuve una bebé, así que estamos de paso acá. Ay, qué lindo, felicidades. Es la cantidad de gente. ¿Cómo andas? Bien, igual, terno. Te miramos todos los días. Gracias, de verdad. En un segundo se armó, mirá. Es impresionante. Mirá, te va a invitar un mate el señor. Un mate, bueno, y con esto ya nos vamos porque tenemos... Vení, Mario, vení. Tenemos el mate, el mate. Acá tenemos el fan casero de Moni. Y quiero irme con toda esta gente hermosa que nos vino. Bueno, mirá, a ver, a ver, ¿tenemos el pan? Vamos a hacer una cosa. Vos tenés el micrófono, ponés acá. Cuidado, no se te caiga el mate con la... Con la... Con el mate correntino, vivo en Ushuaia y ahora estamos acá en... ¿De dónde sos? De Corrientes. Corrientes. Este mate es Correntino. Cuánta gente de distintas provincias acá hay, ¿eh? Sí, un montón. Impresionante cómo la Patagonia la puebla gente de diferentes provincias. Con este mate, con este recibimiento... Hay que poblar la Patagonia, exactamente. Y con Mario Marquita... Éxito, Mario, ¿eh? Me voy contenta. Gracias. Mirá, 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 mirá cómo nos vamos. Mirá. Un abrazo. Mirá, el cumpleaños a Paula. Que nos cumpla, Paulita, que nos cumpla. Gracias, gracias de verdad. Gracias a todos. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Mario. Gracias, genio. Gracias. Muchas, mucha suerte. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, chicos. Chao, Marito. Chao, lo mejor. Nos vemos. Mucha suerte. Ahí está Paula Bernini festejando el cumpleaños, su cumpleaños y el cumpleaños TN también. 9 y media de la mañana amanece. Impresiona. Y este es el comienzo de esta misión argentina que va a llevar a Paula y a todo el equipo móvil a recorrer la Ruta 40. Claro. Desde el sur del país hasta el norte, unido por esta pasión argentina que es mostrar nuestras cosas, mostrar lo que nos pasa, contar nuestras historias, unir a la gente a través de la televisión y esto es lo que hace TN, que lo viene haciendo desde hace 30 años. Contar las historias, mostrar las distintas personas, los trabajos, las costumbres, las comidas. Así que de todo eso y mucho más vamos a verlo a través del equipo con Paula Bernini en este recorrido de la Ruta 40, nosotros nos quedamos acá.